Tener equilibrio fiscal y tratar de que se produzca mucho más en Argentina, cosa que creo que estamos todos de acuerdo. Me preocupa mucho el cómo, que dijo tres cosas que son muy preocupantes porque una nombró los avalúos fiscales que van a pasar a depender del Ministerio de Economía de la Nación, eso quiere decir que van a ser un ajuste, una actualización seguramente. Después habló de tener tasas de los bancos que sean positivas, eso quiere decir que si la tasa es positiva va a estar por arriba de la inflación, quiere decir que vamos a tener tasas de 70, 80, 90%, que el sector productivo es imposible que las tome. Y después también habló de cómo se va a financiar esto, y realmente siempre se habla de tratar de que esto se solucione a costilla del sacrificio de la gente que produce, y no habló en ningún momento del gasto de la política, de cómo se va a bajar ese gasto que hoy es un porcentaje muy importante del Producto Bruto. Espero que las definiciones, cuando se escriban, cambien un poco. Lo que se dijo, lo que yo escuché, la verdad, muy preocupado. Bueno, habló de, por ejemplo, que no hayan más ingresos al sector estatal a partir de ahora. Está bien, está bien. Eso es una medida muy positiva, pero con eso solo no alcanza, porque el gasto que se está generando en el sector público, no solamente es el ingreso de gente, sino el gasto de la política, hay muchos gastos superfluos que se podría evitar. Y bueno, esa medida sí es positiva si van a congelar el ingreso de agentes estatales, me parece razonable, porque el Estado está superpoblado de personal. Pero bueno, entre todas las medidas, me parece que la gran mayoría ataca a sacar el producto de la gente que trabaja. Dino, ¿cómo ve la creación de este tribunal que va a servir justamente para controlar los precios? Ya lo hemos charlado muchas veces. El control de precios como medida única no funciona. Los controles de precios más que nada, los congelamientos de precios se pueden usar excepcionalmente en el momento antes de tomar un paquete de medidas para parar la inquietud de la gente, para parar la histeria. Pero como medida permanente, el control de precios, dígame de qué sirvió todos estos meses y dos años que tenemos control de precios, ¿de qué sirvieron? La verdad es que no sirvieron de nada. Los productos siguen aumentando, productos del escasez, productos de la brecha con el dólar, productos de las medidas económicas. No le echemos más la culpa al empresario. Los empresarios, primero, no somos formadores de precios, pero somos tan víctimas como los consumidores porque los formadores de precios están en otro lado y el aumento de la emisión monetaria, más la incertidumbre, más la falta de rumbo, provoca que ocurran estas cosas. Otro de los temas que habló sobre la continuidad del precio del dólar. ¿Usted cree que eso va a mantener, Edino? Bueno, yo no hago futurología, pero el precio del dólar, si sigue habiendo emisión monetaria o con la emisión monetaria que ya hubo, seguramente va a tener una inercia y dependerá también del grado de credibilidad que tenga el sector político. Muchas veces estos precios suben subjetivamente por producto de la angustia o de la falta de respuesta del sector político. Espero que haya calma en los mercados, espero que esta nueva conducción y en el gobierno con este nuevo armado de gabinete parcial transmita a los mercados y transmita a la gente tranquilidad para que no siga subiendo el dólar. ¿Y esto de la creación de esta caja única, Edino? Eso me parece bien, eso me parece bien porque eso evita que hayan distorsiones y arbitrariedad y al momento de, o menos arbitrariedad y al momento del destino de los fondos. Está bien. Ahí también hizo mención de que la Argentina este año va a tener una muy buena exportación, ¿eso puede ser positivo también, Edino? No, eso está claro y se ve, se calcula que van a entrar 90.000 millones de dólares. El tema es que el Banco Central y el gobierno no tienen la capacidad de retenerlo porque la gente no tiene credibilidad. Entonces, si la gente tuviera credibilidad, esos dólares quedarían en el país que sería muy interesante para la Argentina, ¿no? Bueno, Edino, queríamos tener un pantallazo, una opinión suya de cómo lo ve el sector, desde su sector, la Federación Económica, así que le agradecemos el contacto. Ojalá que hayan resultado estas medidas, es lo que todos queremos. Digo, mira, nosotros siempre tenemos una actitud positiva, si no nos seríamos empresarios. Si hay algo que tiene un empresario, es optimismo y una actitud positiva frente a las adversidades. Así que con nosotros cuente, porque nosotros vamos a acompañar siempre que lleve de la mano el crecimiento de la empresa junto con el crecimiento del país, eso no lo dude. Está bueno. Gracias, Dino. Gracias. Gracias a todos.